Bueno, Rubenillo, te presento a el coche final de estas dos últimas carreras Vamos a jugar dos carreras y va a ser las dos últimas con este coche Y tú eres el afortunado de disfrutarlo Madre mía Por supuesto, que si no Bueno, Carrerita Estándar, que nos ha mandado un suscriptor Que no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora Carrera Flow Street Por favor Gran nombre, mejor carrera Carrera Flow Street y no hace falta más detalles Porque con eso te sobra el dodo Sobra algo Perfecto, vamos para adelante Madre mía, y además vas a disputar una de las últimas carreras Con ese magnífico coche Contra el legendario Centorno de Fresa y Nato A la mierda Si no me llegas a chocarte Te vas recto, eh Madre mía, a ver quién hace mejor la carrera En plan así, en plan tú En plan tú, ¿no? Tú en plan Perfecto, perfecto Pues ahora el Centorno legendario Driftear, sí, sí, de momento el Centorno legendario está comiendo mierda, eh Bueno, porque se ha chocado, eh Tampoco... Por eso, es que encima no tiene ni control de chocamientos Mentira Cojo este punto ¿Cuántas vueltas son a todo esto? 19 puntos ¡Ay, la mierda! Que pensaba que era carrera en cuanto a carrera, tío Y es carrera sin carrera Madre mía, ¿en cuánto ojo? Estoy a punto de estornudar, ¿sabes? ¿De estornudar el dodo? De esto que dices, no sé ni cómo consigo mantenerlo con los ojos abiertos ¡Hostia! ¡Oh, he cogido el siguiente punto! ¿Serás cabrón? Estaba aquí al lado Estaba aquí al lado Pero te ha pasado igual que a mí en cuanto que ha rozado eso Sí, sí, me he caído Me encantan estas curvas que no hace falta que hacer curvas Tengo que ir recto y ya Exacto, Manto Vale, perfecto Eh, 12 de 19, entiendo Vale ¿Se vendrá lo difícil ahora? Vale ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Es que cae bien ¡Oh! ¡Canté, canté, 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 canté ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien manchado, por Dios! ¡Hijo de puta! ¡NOL! No, tío, este entorno es el mejor del universo Quitate ese t-20 ya, por favor Por favor Pero ¿te has visto cómo engancha esto, tío? ¡A la! Sí que engancha bien, sí A ver ¿Cómo coño se pasa esto, tío? Eh Espérate que tenga una visión perfecta Creo que lo he hecho ¡Sí, lo he hecho bien! Ah, vale Es por aquí, es por aquí Vale Pero ¿dónde se va a tirar? Ah, vale, vale Es que no sabía No sabía ni dónde estaba, tío Me he desubicado Estaba arriba, estaba arriba Pues después de esta carrera Voy a tunear el T20, ¿lo sabes? Sí Lo sé ¡Ojo! ¡No! ¡Madre mía, el centorno se aferra a la vida! ¡Madre mía! ¡Menuda hostia que me he metido! ¡Madre mía, el centorno es el mejor del universo! ¡Se aferra a la vida! El centorno no es el mejor coche, Rubén, que es una fucking Sississiet La fucking Sississiet va primera Sississiet va primera por un fallo de puto amo ¡Holy bot! Vale, ahora sí que no ¡Faga! ¡Qué poli! ¡Te quería caer encima! ¡Jamás! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Cómo se lo pasan limpia, menzo! ¡Cómo se lo pasan limpia, cristales! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¿Pero eso qué es? ¿Para qué pone esa rampa ahí? ¡No pinta nada! ¿Qué coño es eso, tío? Pero es que esa rampa no pinta nada ahí ¡Hombre, sí que pinta este color! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Tú, tú, espérate! ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¡Pero que no! Espérate que esto es raro Mira, mira cómo es realmente De aquí hay por el lado, yo creo, ¿eh? Pero aquí estás ladrando, tío Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Mira, mira, mira por el lado Mira por el lado, mira por el lado, ¿eh? Que sí, mira... Ah, no No, no, no te dejas subir Ah, no, es culo en castellano También ¡Vale! ¡Es por aquí, Rubén! ¿Qué? No, no, ya, ya sé que es por aquí No, 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 no Me he dado como una pata en la cabeza ¡Pero que me echa, que me echa para atrás! ¡Míralo! ¡Tú, tío! ¡Ah, mi gal del logo! Ya sé cómo es Atención Atención Que no, que eso ya lo probé yo Que no es por el lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, estoy mirando Sí, sí, es que es por aquí Mentira Voy a llegar al punto Y tú no ¡Ja, ja! Pero que por ahí no es cerda ¿Qué sí? ¿Cómo que no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! ¿Qué haces, cabrón? Que no es por ahí Es el único camino que hay Será cerda ¿Qué cerda? ¿Por qué? ¡Qué dice! ¿Pero qué haces? ¡Pero tú aguarra! ¿Por dónde has tirado? ¡Me he caído! ¡Me cago en la hostia! ¡Ah! ¡Ah! Te has tirado aquí al tubo ¡Claro! No, no, no Era la de puta guarra Ahora no lo hagas No, pero es verdad Porque está este agujero aquí Nosotros hemos venido Por el otro, tierra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Eso se le llama Caer con la hostia A eso se le llama Me cago en la puta Hostia, pues igual Sí que era por aquí, ¿eh? Y era todo lo otro No creo, ¿eh? Tiene toda la pita Porque si no el tubo ese ¿Qué pintaba? Esto será para salir No lo sé, tío No lo sé No, no, no Que sí, que sí, ¿eh? Que era por ahí Que tiene toda la razón del mundo ¿Ves? Es que soy un privilegiado mental Que lo otro estaba hecho En plan troll, ¿eh? En plan Porque si te das cuenta Tú vas para arriba Y te echa para atrás, ¿eh? O sea, no sé si alguna vez De los intentos Han llegado a saltar para arriba Pero... Sí, haciendo la vuelta Para adelante Y no es coña Exacto Pues por eso te digo Que realmente Sí que era por ahí Es que realmente ¡Cara boom! Sí, la verdad es que sí También Vale, a ver Aquí es que... ¡No, no, no! ¿Pero dónde está el punto? Exacto Jaime, me ha pasado lo mismo ¿Dónde está? Igual Hijo de la mierda ¿Pero dónde? El estaldo Aquí está Pues yo no lo veo Pues ya, ahora sé Ahora, eh... ¿Qué coño, tío? ¿Es esto en serio? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Pero dónde está el punto, tío? No, yo lo que no veo ahora Es la meta ¡Ah! ¡Lo viste! ¿La meta está abajo? ¿O dónde está la meta? Tiene que estar aquí, ¿no? Se supone ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, qué gallo, tío! ¿Pero dónde está...? ¡Adiós! 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 ¿Dónde está la meta, tío? ¡No! Creo que la he visto ¡No! ¡Me he quedado encima de un puto edificio, tío! ¡No me lo creo! ¡Qué mala suerte, tío! ¡A recargar! ¡Es un cabrón, es un suerte! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero que te estoy diciendo que es mala suerte que tengo que recargar? ¡Ah, vale, vale! A no ser que... Sí, a recargar ¡Pff! ¡Cago en la puta! ¡Pero voy a hacer un NF! A ver, pero... ¿Dónde está el punto? ¿Está en el tejado o no? Porque si está en el tejado... ¡Ah, vale! ¡Está aquí! ¡Va! ¡Uh! ¿Te está aquí en el suelo? Pues... Yo voy a hacer un NF pero de los ricos... Ricos y con funda Ementus ¿Dónde has caído? ¡Ah, aquí! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Casi, tío! ¡Por un puto centímetro, tío! ¡Me he dejado en la puta! ¡Si hubiera caído un centímetro a la izquierda te hubieras comido todo el... el segundo puesto, tío! ¡Hostia puta, tío! Pues en verdad... O sea, tengo que reconocer y eso sí es verdad que si tú no hubieras visto lo del tubo nos habríamos tirado a media hora... Yo por lo menos me habría tirado a media hora ahí intentando saltar para adelante, ¿eh? En la rampa esa, tío. Eso te lo tengo que reconocer.